David Gauna para Radio Facundo Quiroga. Para Leandro Esdero, gobernador electo, las primeras palabras fueron plantear el voto el 22 de octubre para Patricia Burrich. ¿Se puede conceptualizar con la mayor síntesis posible cuán diferente puede ser para usted gobernar la provincia teniendo a Patricia Burrich de presidente o a Milley o a Massa? Claramente la posición es muy gráfica en lo que ocurrió días atrás con las propuestas muy claras de los candidatos. Nosotros necesitamos una mirada de una presidente que no solamente conoce el territorio nacional, sino que también acepta, concibe a la Argentina como un país federal y eso realmente a quienes vamos a gobernar nos interesa muchísimo porque tiene equipo, porque conoce el territorio, porque tiene la determinación y el coraje para enfrentar el desafío que tenemos en la provincia del Chaco. Conoce el Chaco.